Hola muchachos, ¿cómo están? Grabo este pequeño video, ojalá salga corto, para explicarles cómo calcular el punto de equilibrio de sus empresas. Nosotros vimos este tema en el segundo taller, si no estoy mal, les envié el correo con el paso a paso, por decirlo así, para que ustedes calcularan el punto de equilibrio de sus empresas, pero pues si aún no ha quedado claro el tema, grabo este pequeño video tutorial para explicarles el manejo de la plantilla financiera que les compartí. Es una plantilla financiera bastante sencilla, tiene no más de 6 páginas, no más de 7 hojas, mejor dicho, de Excel, y ustedes solamente van a tener que modificar unas ciertas variables, no son muchas, así que no creo que esto les suponga un gran problema. ¿Listo? No sé si ustedes se acuerdan, en los talleres que vimos con anterioridad, de que el punto de equilibrio es el estado financiero en el cual la empresa no gana ni pierde, o sea, se vende justo lo necesario para cubrir los costos de operación, para pagar nómina, para pagarle al proveedor de la materia prima, para pagar el arrendamiento, los servicios públicos, las deudas del banco, o sea, vendemos para cubrir todo. No vamos a ganar plata, pero al menos no le vamos a deber nada a nadie, ¿listo? Y ese es el primer objetivo que todo empresario debe alcanzar, al menos el punto de equilibrio. Ya para adelante, todo lo demás literalmente es ganancia, ¿listo? Entonces, para calcular el punto de equilibrio, se tienen que tener en cuenta tres variables principalmente. La primera variable es el precio de venta, o el valor que los clientes pagan por nuestro producto, esa es la primera. La segunda variable son los costos variables de producción, son aquellos que varían en función de la producción que ustedes tengan en su negocio. Por ejemplo, entre más helados venda usted, más leche va a tener que comprarle a su proveedor, más palitos, más empaques, más fruta, más colorante, o sea, más insumos. Básicamente los costos variables son los insumos que utilizamos para producir un artículo. Y luego están los costos fijos, son aquellos que tenemos que cubrir sí o sí, vendamos o no. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a la empresa de energía a decirle que no podemos pagar el recibo porque simplemente no hemos vendido nada. Perdónenme la expresión, pero a ellos no les importa eso. Solamente les importa que ustedes paguen su obligación, que en este caso es la factura, ¿listo? A mayores costos fijos, pues mayores van a ser las ventas que ustedes tienen que realizar en su empresa para poderlo descubrir. Pero bueno, ya eso es administración y ustedes verán cómo manejan las finanzas de su negocio. Pero aquí estoy para explicarles cómo funciona esta plantilla financiera. Es una plantilla bastante básica. No creo que les suponga mayores inconvenientes porque hay que modificar pocas variables. Estamos en la primera hoja que se llama datos porcentaje de venta. Aquí ustedes van a enlistar por lo menos, o máximo seis productos, mejor dicho. Pueden hacer uno o pueden hacer hasta máximo seis. Básicamente ustedes aquí van a modificar el nombre del producto, el precio que el cliente va a pagar. Y modifican cada una de las celdas que están aquí. Perdón. El siguiente punto que ustedes van a elaborar es el porcentaje de participación de cada producto. En las empresas hay artículos que se venden más que otros, por lo que les suponen a las organizaciones una mayor cantidad de ingresos. En este momento, pues en este caso es un plan de negocio y pues no se tenían datos objetivos para poder determinar cuál es el producto que más se iba a vender. Así que colocamos un porcentaje similar para todos, que es un 17%. Entonces, ustedes si ya tienen su unidad productiva funcionando, por la experiencia de la misma, saben cuál es el producto que más se vende, cuál es el producto que menos se vende. Lo que tienen que hacer acá es colocar un porcentaje de participación en función de esos datos. ¿Listo? Tengan en cuenta que acá no debe superar el 100%. O sea, si superan el 100% están mal. Por ejemplo, yo pongo el 20, acá está el 103. Está mal, porque no podemos superar el 100%. ¿Listo? Modifican estos datos que son bastante sencillos. Luego pasamos a los costos de producción. Aquí básicamente lo que vamos a mencionar son los insumos que utilizamos para producir cada artículo. Ya lo explicamos, ustedes tienen un formato. Aquí colocamos los insumos. Aquí colocamos la unidad de medida. Aquí utilizamos el consumo de insumos por cada producto o por cada lote de producción, porque ustedes pueden calcular esto por lotes de producción. También el PUM, precio de unidad de medida. ¿Cuánto cuesta cada gramo? ¿Cuánto cuesta cada centímetro cúbico? Eso ya depende de la idea de negocio. Y básicamente el costo por unidad de producción es multiplicar este por este. Y luego sumamos. Todo es la plantilla que yo les estoy compartiendo. Está formulada, por lo que ustedes simplemente tienen que agregar los datos de estas cuatro primeras columnas. ¿Listo? Ya. Nada más. Les comparto esta plantilla porque es una plantilla bastante completa. Se las voy a compartir para que ustedes la puedan analizar. Y aquí está el costo para cada plato. Acá como pueden ver tenemos cazuela de marisco, turrón de pollo. Aquí en las dos primeras tenemos cazuela de marisco, turrón de pollo. Y el resto de platos, pastel mexicano, costilla de cerdomada, punta de anca, churrasco. ¿Listo? Entonces ya depende de sus ideas de negocio o de sus empresas. En algunos casos será tela, en otros casos serán botones. ¿Qué sé yo? Ya depende de cada producto. ¿Listo? Pero aquí vamos a enlistar los insumos que utilizamos para cada unidad. Luego vamos a calcular los costos fijos. Estos de aquí, los que les expliqué acá, son los costos variables. Los que varían en función de lo que estoy vendiendo. ¿Listo? Entre más cazuelas de mariscos vendan mi empresa, más mariscos, más calamares, camarones, pulpos y langostinos. Voy a tener que comprar pues para poder suplir esa gran demanda del producto. ¿Listo? Luego, cuando ya tengamos los costos variables claros, pasamos a calcular los costos fijos. Comenzamos con personal. Aquí vamos a colocar el salario que cada trabajador o colaborador va a devengar por sus funciones dentro de la empresa. Si su empresa solamente es usted, pues va a colocarse el salario que devenga o le gustaría devengar. No quiero ver en los trabajos o no les recomiendo ver o poner salarios de 200, 300 mil pesos. Sí, digamos que iniciando es lo que uno se gana. No les voy a decir que no. Pero ustedes tienen que definirse en metas. El punto de equilibrio es nuestro primer objetivo a alcanzar. Y ese objetivo lo vamos a alcanzar colocándonos como meta por lo menos el salario mínimo. Menos que eso, no. Así que ustedes van a calcular su salario partiendo del mínimo. Que en este momento venden 400 mil pesos y eso les queda de salario. Ok, la idea es que aumenten sus ventas para que usted, al menos en su organización, pueda cubrirse su propio salario. Y así esté motivado a trabajar. Porque créanme que trabajar por 500 mil pesos mensuales es frustrante. Ustedes tienen que pensar un poquito más allá. Eso se los recomiendo yo. ¿Listo? Y si ustedes tienen colaboradores, no pongan en esa plantilla que le pagan menos de lo que tendrían que pagarle por ley. Yo no quiero que ustedes calculen eso. Yo recuerdo en la universidad a unas compañeras que en su época colocaron que iban a ponerle a pagarle a los empleados 400 mil pesos de salario. Por trabajar un mes, jornada de 8 horas. El profesor les preguntó, bueno, ¿y ustedes por qué piensan pagarle a sus colaboradores menos de lo que exige el salario mínimo? Ellas dijeron, es que inicialmente las ventas de la empresa no serán tan buenas, así que va a ser muy difícil pagarles el salario mínimo completo. ¿Qué les dijo el profesor? Pero siéntense, tienen un 1 sobre este trabajo, porque ustedes como empresarias no pueden entrar a ofrecerle a sus trabajadores menos del mínimo porque es algo ilegal. Y no queremos que de esta universidad salgan estudiantes o profesionales pensando que pagándole 400 mil a un empleado ya es suficiente. No, por lo menos el mínimo con todas las prestaciones. Y esta plantilla usted lo que hace es colocar el salario mínimo y todo lo demás lo calcula de forma automática y me maneja este trabajador como un costo fijo de la empresa. ¿Listo? Y ya a partir de ahí vemos los indicadores. Esta parte de acá es la de personal, los salarios y los costos relacionados con los mismos. Luego tenemos aquí otra hojita donde vamos a calcular los gastos financieros. Entonces, las deudas que ustedes tengan en los bancos o cooperativas, les recomiendo no tener deudas empezando porque pues igual se van a asfixiar y van a tener siempre que vender bastante para cubrir la deuda del banco y es algo que te puede ahorcar no más empezar. Así que, si es el caso de ustedes, si tienen una deuda, pues coloquen acá el valor del préstamo. Hemos dado 2 millones. El plazo del préstamo, digamos 24 meses y la tasa de interés que le está cobrando la entidad. En este caso 2,3%. ¿Listo? Estos son los valores o las casillas que ustedes van a editar. Estas de acá de amarillo. En estas de personal, las que van a editar son las que están acá en amarillo. No más. No se pongan a toquetear por ahí porque ya todo está amarrado con fórmulas y al final se terminan dañando. ¿Listo? Luego, acá vamos a colocar los gastos de administración. Básicamente, ustedes, o los gastos operativos o de sostenimiento de la empresa. Básicamente, ustedes pondrán acá cuánto pagan de agua, energía, internet, cuánto pagan por papelería, cuánto pagan por útiles de aseo, cuánto pagan de arrendamiento. Ponen aquí el valor. Solamente aquí ya la plantilla calcula el resto. Y aquí, en este caso de la publicidad, van a colocar qué tipo de publicidad van a implementar dentro de la empresa, cada cuánto lo van a hacer y qué cantidad, por ejemplo, de tarjetas de presentación van a entregar. Por ejemplo, aquí vamos a entregar dos veces al año mil tarjetas de presentación, lo cual serían dos mil tarjetas al año. Cada tarjeta tiene un valor de cincuenta mil, por lo que podríamos decir que esta estrategia nos va a costar cien mil pesos. Y así para cada medio que ustedes planeen utilizar. ¿Listo? Es sencillo. Modifican estas tres de acá. Para que vean. Perdón. Ya para terminar, aquí tenemos el punto de equilibrio. Ya está calculado. Listo. Básicamente, todo esto se llena automático. Todo esto se llena de forma automática. Ustedes no van a tener que mover nada. Porque ya lo hicieron acá. Ya agregaron la información que les estoy pidiendo. Y el punto de equilibrio te arroja los datos sin que tú manejes nada. Tienes que tener el precio de venta, los costos variables, los costos fijos de funcionamiento y el porcentaje de participación de cada producto dentro de los ingresos de la empresa. ¿Listo? Entonces, acá nos muestra que para poder sostener esta empresa que tiene costos fijos mensuales 8 millones 374 mil pesos, de los cuales 6 millones 448 son nómina, 109 mil pesos es la cuota del banco y 1 millón 816 son los gastos de administración, son 8 millones 374. Para poder cubrir eso tengo que vender por lo menos 17, tengo que generar ingresos, mejor dicho, por lo menos de 17 millones 680 mil pesos. Para lograr esto tengo que vender 199 cazuelas de marisco, 199 turrones de pollo, 199 pasteles mexicanos. Ustedes se preguntarán, pero venga, ¿y por qué todo esto sale igual? ¿Por qué para cada unidad son 199? Les respondo, ¿por qué todo el porcentaje de participación que está acá es el mismo? ¿Listo? Es el mismo, o sea, acá son 16%, acá pues va a mostrar la misma cantidad. Vamos a hacer un experimento. Vamos a colocar acá, todas las ventas van a ser generadas por cazuela de marisco, borremos los demás datos, borramos los demás datos, 100% de las ventas cazuela de marisco. Acá el punto de equilibrio nos va a mostrar que para poder sostener la empresa y poder vender esos 17 millones, tengo que vender 883 cazuelas de marisco a un precio de 20 mil pesos cada una, por lo que diariamente trabajando 25 días en el mes, tengo que vender 35 cazuelas de marisco. Entonces miren que la plantilla ustedes la pueden modificar y los resultados se van a actualizar en tiempo real. No se compliquen, esto es bastante sencillo. Simplemente se sientan y en 15 minutos, si ya han recopilado la información a lo largo de todo el proceso, esto lo hacen en no menos de 15 minutos. Es muy sencillo. Y aquí pues comprobamos si el punto de equilibrio está bien. Mostramos que tenemos que generar ingresos de 17 millones de pesos y para ello generamos ingresos de 17 millones de 680. Le restamos los costos fijos, le restamos los costos variables y aquí estamos en cero. O sea, no ganamos ni perdimos. Listo. Ese es el punto de equilibrio. Es algo bastante sencillo. Yo ya les compartí la plantilla financiera hace como 15 días, más o menos, 20 días, no recuerdo. Les voy a compartir esta plantilla en el correo que ustedes están viendo, el correo que abrieron y donde encontraron este video. Les voy a compartir la plantilla. Y les voy a compartir esta también. ¿Listo? Para que la tengan ahí como de referencia y la puedan analizar. Y el presupuesto de ventas. ¿Qué es el presupuesto de ventas? Es lo que tengo que vender dentro de mi empresa para poder obtener beneficios, ganancias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos el presupuesto de venta? Tenemos un punto de equilibrio. Entonces, yo aquí pongo un porcentaje por encima del punto de equilibrio. En este caso, digamos un 10% por encima del punto de equilibrio. Y miren que aquí ya me muestra el presupuesto de venta. En unidades y en pesos. ¿Listo? Es algo sencillo. Luego en el futuro, ustedes van a ir perfeccionando todos estos datos. Igual con el paso del tiempo y cuando ustedes tengan su empresa fortalecida, van a tener una mayor cantidad de información financiera para tomar decisiones y para ver los datos reflejados de una forma mucho más precisa. Pero en este caso, lo que nos atañe es algo bastante básico. No se compliquen, por eso les hice este video, porque yo los vi así como angustiados. Pero no, tranquilos. Yo sé que ustedes lo van a hacer súper, súper, súper bien. Otra cosa, si tienen dudas, inquietudes, recomendaciones, no olviden que yo siempre estoy disponible en el WhatsApp. No me llamen porque yo no contesto llamadas, pero por WhatsApp siempre van a encontrar 316-498-6488. Ese es mi número. A las personas que me escriben, tarde o temprano les respondo. Así que quiero que hagan algo muy bien. Estoy construyendo el material para que ustedes se guíen en el proceso y puedan fortalecer sus empresas y puedan fortalecer sus ideas de negocio. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por la atención a las personas que llegaron hasta el final del video. Les mando un abrazo. Vamos pa'lante. Gracias por escucharme durante estos 10, 15 minutos. No sé cuánto tiempo llevo acá. Aquí no me dice, vamos a ver, sí. No me dice, pero bueno. 16 minutos, bastante. Así que muchachos, muchísimas gracias por su atención. Nada, cualquier cosa me escriben y yo siempre voy a estar ahí disponible. Listo, que Dios los bendiga. Les mando un abrazo y hasta pronto. Chao, limping win.